Hola amigos, sean todos bienvenidos a un video más, hoy en este día me encuentro acá otra vez en el lugar de pesca, vamos a estar viendo a ver si podemos pescar bagre o trucha y en caso de que logremos tener alguna escritura vamos a estar viendo si podemos cocinar algo y vamos a estar haciendo unos lances de unas 2-3 horas a ver si logramos algo, así de que en caso de que logremos algo les voy a estar mostrando, así de que nos vemos más adelante. Bueno amigos, aquí ya se ve que ha subido bastante lo que es el agua, otra vez que habíamos venido acá se lograba ver una parte ahí que había como rocas y ahora ya no se ve nada, estamos en el mismo lugar que hemos venido a pescar antes y ya se ve que ha subido bastante el agua, así de que vamos a esperar y tener buenas capturas y ahorita vamos a hacer los primeros lances, ojalá si primero Dios nos vaya bien y así que cocinar algo, vamos a ver si por primera vez hacemos un pet que cocina, así de que vamos a ver si logramos hacer algo, hoy está bastante nublado y está bastante frío también, aquí está mi hermano Antonio ya haciendo sus arreglos ahí, y por allá está mi sobrino Enrique, ahí está también preparando así de que nos vemos enseguida, bueno amigos es lo que vamos a estar usando acá para el bagre, vamos a usar este, a ver muestra, vamos a usar este, ¿cómo es que se llama esto? ya me olvido, este llama, almeja, estas son las almejas, a ver muestra la que no tienes abierta, y esta es que le vamos a poner a varita, ahí está mi amigo la almeja, para ver si agarramos algo, vamos a ver si agarramos bagre con ese, y para la trucha vamos a estar usando este, el power, ahí está, vamos a usar ese, esperamos que hayan algunas capturas, y por ahí andan, miren amigos los que, andan en lancha, miren, ahí va, así de que es lo que vamos a estar haciendo, vamos a ver acá el sobrino, y acá está el sobrino, haciendo sus arreglos ya, ahí están sus cañas, a ver, de cuál le voy a poner, creo que almeja también, almeja, yo le voy a tirar a la, a la trucha, bueno, acá está mi sobrino Enrique, ya, haciendo sus arreglos, así de que amigos, vamos a estar mostrando, en caso que tengamos algo, ahora está más, más bonito, porque está el agua más, más arriba, no más que por ahí, había una parte, donde estaba, había mucha piedra, y vamos a tratar de no tirar ahí, si no va a ser un atoradero, ahí, así de que amigos, en caso que agarremos algo, lo vamos a estar ahí, este, a ver si cocinamos algo, y esperamos que sea así, ya que, será el primer video, de pesca y cocina, esperamos tener éxito, y así de que, ahí nos, vemos enseguida, bueno amigos, ya llevamos, acá ya como una hora, acá y este, la verdad, no ha caído nada, ni han picado, ni nada, pero vamos a seguir esperando, a ver que, y la verdad, que está algo frío, pero ahorita vamos a ver, si, si hacemos, este, alumbrada, ahí anda mi, mi sobrino, ahí buscando, para, hacer la alumbrada, así de que vamos a ver, si hacemos la alumbrada, y en caso que caiga algo, pues, a ver si lo cocinamos, y si no, pues, al menos vamos a hacer alumbrada, para quitarlos el frío, así de que, vamos a, a ver ahorita, a ver que, vamos a mover las, las cañas, a ver si, tienen todavía, la carnada, y en caso de que no, pues vamos a poner, así de que, seguimos, ahí andan, personas ahí pescando, miren, ahí, ahí están, acá tengo una, caña, que, que le puse, para la trucha, ahorita vamos a, chequearla, a ver si, todavía tiene la carnada, ahí, y si no, pues vamos a ver, qué hacemos, y, si no, que quitarle aquí, para que llegue a pura de mí, es que está bojo, la rama rápida, o dele a kermit, ese troncocito que se ve, está delgado, de leña, que se ve, bajo, y, 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 ahí viene mi sobrino, con un, trozo de, de leña, no, me conéces, está buenísimo, sobrinacio, y, 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 le doy con este, grueso, para ver si saca, no, así déjalo, ahorita, ahorita vamos a ver, porque aquí hay, bastante delgado, aquí, y, y, así, y, 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 vamos a poder, marcar fuego, y, 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 a ee, a ee, y, y, bueno amigos ahí ya estamos haciendo ya la alumbrada porque la verdad es que si está bastante bastante frío pero y en caso que lleguemos a agarrar algo pues ahí lo vamos a cocinar nomás que por lo que se vea pues esto está bien está bien difícil no 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 se han ni movido las cañas ahí está miren ya el juego ya ya está empezando a agarrar llama ahí está miren amigo ahí está subiendo ya con eso ya no voy a poner más línea ya con eso va a ser buena brasa por lo que se ve si ya agarró este ya llama así que ya va a ser fácil para que haga brasa al menos si no cocinamos nada pero al menos va a servir para quitarnos el frío porque si está bien frío miren este muchacho ahí anda con las manos en la bolsa en el señal de que esto está terrible ahí está ya no vamos a esperar que ojalá si caiga algo ahora que nos habíamos decidido hacer un pesca y cocina se está poniendo bastante difícil pero bueno si no se hace hoy será otro día pero de que se hace si hace pero ya está saliendo el sol y ves sobrino ahora que ya se hizo la alumbrada ya empieza a ir para disfrutar el calorcito del juego ahora si ya está bueno la alumbrada ahí está el sobrino quitándose el frío ahí está el sobrino quitándose el frío bueno amigos aquí ya está lista la fogata y si llegara a caer algo pues estaría fácil ya va a haber brazo vamos ya tenemos un poquito más de una hora y no ha caído nada vamos a esperar otra alguna hora más y si no cae pues ni modo pero vamos a esperar ojalá si primero caiga algo así es de que vamos a esperar acá tenemos mucha leña suficiente hay unos troncos ahí ya para hacer la alumbrada cuál es esta de acá o la de allá una talita floja la línea mira se ve que se mueve pero es el viento está fuerte el calor ahí está el sobrino después que tenía frío ahora tiene calor aquí tenemos leña está para aguantar para esperar a la noche y ahí no se apaga ya está bien porque ahuyenta los como se llaman los coyotes la alumbrada la regamos hubiéramos traído algo para y sal le ha quedado de respeto eso pero en otra que vengamos vamos a traer algo para echarle ahí nosotros aquí estamos en lo caliente y aquellos muchachones que están por allá están en el frío miren mamás ahí está miren así como estamos con estas fogatas y dan ganas de seguir acá lo más que estábamos pensando que hubiéramos traído algo para haberle aventado pero algo para estar botaneando pero la verdad no se nos ocurrió nada hasta ahorita en otra ocasión que vengamos vamos a tratar de traer algo por si no agarramos nada traemos algo para cocinar acá acá vamos a ver si sacamos este tronco ahí va mi hermano Antonio a ver cómo anda de fuerza ahí va ahí va ahí está 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 aquí está el ganador del premio y miren señores aquí está el hombre más fuerte señores de todos nosotros no pero aquí ya lo habíamos aflajado también yo le gané a los dos ellos miren ahí está miren amigos ahí yo lo saqué y ellos no miren amigos a ver muéstralo así parado así tenía más de quizás más de un metro de casi casi un metro creo tenía de profundidad y vamos a ver cómo quedó se aterró el agujero así de que ahí está ya habíamos intentado quererlo sacar y no más no pero esta muchachón está bien fuerte así de que ahí está miren amigos ahí está más leña para la alumbre ahí está ahí está la verdad es que esta leña la vamos a dejar para otro día porque es demasiado hay muchos troncos ahí y en otra ocasión que vengamos pues los vamos a usar y es de que ahí estamos ahí estamos ahí lo vamos a dejar ese tronco ahí ya para la otra no creo que suba el agua hasta ahí tan pronto miren amigos esta esa raíz tiene figura como de cuerno acá está uno acá otra punta y ahí está otra ahí se ve miren ahí está parece cuernos de venado me voy a golpear cuidado vamos a golpear Gracias. Conmigo creo que ya nos vamos a ir, ya es bastante tarde, ya llevamos aproximadamente 3 horas y no ha caído nada, así que ya nos vamos a ir porque llevamos rato aquí y no ha caído nada, así que ahí está la alumbradita nomás, de lujo nomás porque no cae nada bueno, pero al menos si no se quito el frío. Estoy pensando, que como no cayó nada y la verdad pues ya estoy un poquito de hambre, traemos sal y limón y tortillas, vamos a tostar nuestras tortillas y le vamos a echar sal y limón y vamos a ver que tal, para matar un poquito el hambre con eso, así que ahorita les voy a echar unas tortillas ahí a ver que tal saben, así que ahorita seguimos. ¿Para usted esa cosa? Sí. A ver amigo, ahorita acabamos de, de cortar unas tortillas y es que le echamos limón y sal, ya que no agarramos nada, ahora sí es que nos tocó comer así, así que ya están tostaditas así. Están hasta bien tostadas. Ahí está. Ahí está, así nos va bien. A ver, no te voy a poner nada. A ver, no te voy a poner nada, ya que no te voy a poner nada, ya que no te voy a poner nada. Ay, esto va a quedar más bueno porque es de braza, de mar, de ruido, con sabor, apestado. Algunos de ustedes amigos que nos están viendo en este video y han tenido alguna experiencia en alguna parte de su vida que han comido, este, tortilla con sal, limón, compártanlos ahí su historia, dejen ahí su mensaje. Y este, y si les gusta el video denle like y si no están suscritos, lo invito a que se suscriban al canal y gracias ahí por, por ver nuestros videos y por ser parte de, de este canal. Así es de que gracias ahí a todos y, bueno, esto va a ser todo por el día de hoy, ya que, este, anduvimos intentando pescar, no hubo nada, no agarramos nada. Y, pero bueno, lo importante es que nos la hemos pasado bien, ya nomás nos quedamos con la fogata, pero igual para no desperdiciar la brasa. Decidimos tostar algunas tortillas y echarle sal y limón y, pues, la verdad es tan buena. Nosotros ya que, con nosotros, este, es como está el recuerdo cuando, en la, bueno, no vamos a decir pobreza, pobreza era porque, pues, siempre había algo de comer, pero cuando nos aburríamos de comer frijolitos o, o alguna comida, pues, estaba esta opción de comer tortilla con sal y embarrarle algo de limón. Así es de que estamos viviendo esta experiencia y, y la verdad que sí sabe bien. Así es de que compartan ahí este, sus historias ahí, pues, dejan su comentario y gracias ahí por ser parte de este canal. Y los invito a suscribirse ya y nos vemos en un próximo video. Así es de que, ahí seguimos. Y buen provecho. Y provechito. Profe. Y bueno, amigo, ahorita lo que vamos a hacer es apagar el fuego, la brasa, lo que vamos a hacer de agua, para que quede bien. Bueno, amigos, ahí podemos ver, ya lo que es la alumbrada, ya quedó completamente apagada. Ahí está. Así es de que. Ahí nos vemos en un próximo video. Bueno, amigos, así quedó el, la fogatita ahí, sepultada, así de que dejamos atapadito ahí, para que no haya ningún problema. Ahí está, miren. Y bueno, amigos, ahí vamos a hacer, en caso que suba el agua, no los vaya, no se vayan a quedar entre el agua. Así de que tenemos la esperanza de volver pronto y poder, este, tener algunas capturas. Y así pues, mostrarles algo diferente en el video y hacer un video diferente para poder hacer un pesca y cocina, ya que ahora no se nos dio, esperamos ya pronto que se nos dé esa oportunidad. Y así pues, poder mostrarles algo diferente. Y si les gustó este video, denle en like. No olviden suscribirse al canal si no lo están, por ser parte de este canal. Así es de que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Así es de que, saludos ahí a todos. Y que Dios les bendiga.